Hoy os voy a hablar de esto que tengo aquí, que son los Pamu Slide. En este caso son unos auriculares True Wilders que son de la marca Pamu, Pathmate y tengo que decir que este vídeo es patrocinado. Son estos mismos que tengo aquí y no vamos a hacer un análisis como tal. Os voy a contar seis claves que para mí son bastante importantes. Os voy a dar esos conceptos. Este vídeo está patrocinado por Pathmate, Pamu, pero ellos no tienen ningún tipo de acceso a este vídeo antes de que yo lo publique. O sea, lo pueden ver antes porque les voy a dar el enlace, pero el vídeo no lo voy a modificar. Así que quería comentar siempre esto y si traigo esto aquí es porque me parece bastante interesante y sobre todo lo más importante es que salen hoy a la venta con una oferta que os contaré al final del vídeo. Así que permaneced atentos. Lo primero es que tenemos una cancelación de ruido activa de hasta 45 decibelios y por eso me los he quitado, porque no me estaba oyendo nada y es un poco incómodo. A nivel de mercado, si lo comparamos con dispositivos similares que se mueven en cifras parecidas de precio y también de número, ¿vale? O sea, saber si unos auriculares de este precio es una buena cifra. Sí, es una cifra bastante alta y después dentro de número, si lo comparamos con otros similares, pues también tenemos que decir que está dentro de un poco del estándar, la experiencia que me ha dado. Os voy a contar pequeños detalles de experiencia sin daros un análisis como tal. No me gusta traer análisis 100% patrocinados, ¿vale? En este caso creo que es lo más justo para todos. Y tengo que decir que después de un mes probándolo, más o menos, es decir, tres semanas, pero no, ya es un mes, al final se ha atrasado un poco el lanzamiento y va a ser a finales de junio. Estoy bastante contento con lo que hemos conseguido con esta cancelación de ruido. Creo que cancela muy bien los bajos, creo que es un pequeño detalle y sobre todo he notado una cosa que me ha gustado mucho y es que a lo mejor lo cancelan tanto los altos como otros, también tengo que decirlo. Pero por contra, tenemos menos presión en los oídos y yo que sufro bastante de eso, para mí ha sido un punto bastante positivo. El segundo es el diseño en general, tanto la caja que llama bastante la atención, es algo habitual, en la oficina me han preguntado un par de veces por qué es eso, ¿no? Porque quizás no encaja un poco dentro de lo normal y no sabes muy bien cómo abrirlo, pues es light, como su nombre indica. Y además, pues bueno, los celulares ya ves, son bastante pequeños, bueno, la valoración después de si están bien o no, cada uno tendrá lo suyo, a mí me parecen bonitos y además me han parecido bastante cómodos durante este mes, han sido mis auriculares del día a día, así que tengo que decir que los he usado bastante. El tercer punto es que tenemos carga inalámbrica, en estos precios ya es normal, ya casi es una exigencia del guión, estos auriculares True Wireless de gama alta, tener carga inalámbrica. Tenemos además también aquí un LED que nos marca el nivel de carga, os voy a poner un plano ahora por encima para que lo veáis, lo cierto es que es bastante cómodo y para mí la carga inalámbrica es un punto clave. Además tenemos USB tipo C, a ver, cuando no son marcas de primer, las marcas más conocidas, no es muy habitual que sean USB tipo C, pero la gama alta, incluso estas marcas, también es normal que lo traigan, ¿no? Así que, bueno, por ese lado, dos pequeños detalles o dos pequeños factores a tener en cuenta. El cuarto punto es la baja latencia, ¿vale? No tenemos datos específicos como tal, pero sí que es evidente que hay un trabajo bastante mejorado respecto a la generación anterior, respecto a los otros PAMU que he podido probar y a otros modelos que, volvemos a decir lo mismo, no son de marcas de primer nivel. Lo he podido probar jugando con el ordenador, también con el móvil, correcto, ¿vale? Esa es toda la valoración que os voy a dar en este caso. El quinto punto es que tenemos una muy buena autonomía. Tenemos más de 25 horas caja de auriculares con la cancelación de ruido, o eso es la impresión que me ha podido dar, ¿vale? Yo, más o menos de manera habitual, trabajo en casa y trabajo fuera de casa, entonces el teletrabajo no suelo usar auriculares, pero cuando estoy en la oficina sí que suelo utilizar auriculares y siempre utilizo la cancelación de ruido, no pongo mucho volumen, evidentemente, y siempre los cambio del ordenador, que es donde normalmente reviso vídeos, donde edito, donde pongo música, o también cuando me voy a hacer una llamada directamente desde el móvil. Y ese tipo de aspectos, ese tipo de uso mixto, me ha dado prácticamente una semana de uso o más con esto. Y yo, pues voy tres días a la semana a la oficina, unas 6-7 horas. Así que, bueno, ya lo podéis ver, más después algunos trayectos que también hago andando. Y todo eso tengo que decir que en este mes lo he cargado tres veces. Así que podemos decir que las 25-30 horas que habla el fabricante están ahí. Un punto bastante importante, sobre todo con cancelación de ruido, siendo ellos bastante pequeños y con la baja de la atención, que siempre es uno de esos pequeños detalles que también puede afectar. Y el último punto, ya lo dejé ahí un poco ver, es la multiconexión. No son los más ágiles, no son los mejores en ese sentido, pero tengo que decir que es bastante cómodo estar con el ordenador, te llega una llamada, le das al botón, se cambia automáticamente. Bueno, en ese sentido no es el top del top, los hay que lo hacen mejor, pero en general tengo que decir que estoy bastante contento. Y después hay un bonus, que en este caso es la aplicación de Pamu. Esto es algo que tienen muchos de los auriculares, pero en este caso, así como la anterior que los probé, el Pamu, no me gustaron mucho. Tengo que decir que aquí, en este caso, la aplicación funciona mucho mejor, mucho más rápida, mucho más cómoda. Así que, bueno, es algo que también quería comentar como una de las claves, aunque la dejé ahí como bonus, porque es algo más personal y algo más ya de análisis, como tal, que simplemente de contaros unas especificaciones y unas novedades. Y tenemos un bonus 2, ¿vale? O sea, eran 6 claves y son 8. Tenéis una oferta de lanzamiento de estos auriculares. Van a tener un precio de 150 euros. Os voy a dejar un enlace en la caja de descripción para que le echéis un vistazo. Y durante los 3 primeros días, o sea, el 6, el 7 y el 8 de julio, los vas a tener a mitad de precio, por 79 euros. Todo lo que os he dicho por 79 euros, creo que vosotros mismos ya lo podréis valorar. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir de estos Pamu's Lite. Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!